Vamos a leer un texto. Laura está embarazada de dos meses, ahora viven separados. Minguo comparte piso con tres amigos y Laura vive sola en un pequeño estudio. Tienen que buscar una vivienda de alquiler más grande para los dos. Han mirado algunas viviendas y ahora no están de acuerdo. A Laura le gusta mucho un piso en el centro de Madrid y Minguo prefiere vivir en una casa en las afueras de la ciudad. ¡Vamos a ver la conversación! Esta casa tiene un jardín y una vicina comindaria. Ya, bueno, pero es que la cocina es muy pequeña. No sé, el piso del centro tiene más habitaciones y los lavabos son muy luminosos y muy grandes. Sí, pero las habitaciones de ese piso son más pequeñas que las de esta casa y dan un patio interior. Esta casa es más luminosa. No, eso no es verdad. Aquí el piso es tan luminoso como esta casa. O sea, está clarísimo. Gracias. Gracias.